Música Me quise ciegamente con esa idolatría Monje Amazonía, yo volvería a creer Y amé más que a mi vida, más que a la madre mía Y por qué con falsía me pagaste mujer Y el dolor melancolía te hace que en mi pecho Con qué amargo despecho me dejó tu tecido Mejor hubiera sido antes de haberte amado Haberme yo arrancado del pecho el corazón Mejor hubiera sido antes de haberte amado Haberme yo arrancado del pecho el corazón Porque yo te pregunto Por qué me traicionaste, por qué tan mal pagaste A mi sincero amor Si en ello tu existencia de amor y de alegría En cambio tú la mía llenaste de dolor Y el dolor melancolía te hace que en mi pecho O qué amargo despecho me dejó tu tecido Mejor hubiera sido antes de haberte amado Haberme yo arrancado del pecho el corazón Mejor hubiera sido antes de haberte amado Haberme yo arrancado del pecho el corazón Haberme yo arrancado del pecho el corazón Haberme yo arrancado del pecho el corazón